Nueve meses escuchando la misma canción Con el típico estupillo del verano al sol Todo el mundo me repite que en mi vida algo ya está cambiando Ahora toca prepararse lo bueno a campo La tranquilidad en tu vida ya no volverá Todo el mundo acaba el tema con un clásico Uff, ya me lo dirás Acá es que yo estoy más feliz Me río de todo por ahí Y siento que en nueve meses Tú ya estarás aquí En nueve meses Acá sentí tanta fragilidad sobre mis manos Es un sentimiento que me angustia a ratos Eres todo un mar de incertidumbre que yo quiero resolver No hay palabras que describan que es el universo Porque nadie sabe bien qué es lo que es eso Y eso es lo que eres ahora mismo tú para mí De mi razón aquellos que cantaron a voz en grito que Mi vida está cambiando pero ha sido para ti Ya lo sé, parece la locura más Deslumbrante y asombrosa que jamás Me pueda llegar a imaginar Que exista mayor felicidad Sintiendo que en nueve meses Conmigo ya estarás Oh, en nueve meses Oh, sí La puedo decir Que fui tan feliz Después de nueve meses Al fin ya estás aquí ¡Gracias! Gracias.